Hola, bienvenidos a nuestro nuevo video reflexivo titulado, Reflexiones ante Dios, solo él sabe por qué hace las cosas. En nuestra vida diaria, nos enfrentamos a muchas situaciones que nos hacen preguntarnos, ¿por qué? A veces, estas preguntas parecen no tener respuesta, y eso puede ser frustrante. Pero, ¿alguna vez has considerado que hay alguien que sí conoce las respuestas a todas nuestras preguntas? Ese alguien es Dios. Él tiene un plan para cada uno de nosotros, plan que puede parecer confuso a nuestros ojos. Porque en nuestra limitada comprensión humana, a veces no entendemos las razones detrás de sus acciones. Es normal cuestionar, es parte de nuestra naturaleza humana. Pero también es importante confiar. Confiar en que aunque no entendamos todo, hay un propósito divino en cada situación. A veces, las circunstancias difíciles son simplemente una forma de moldearnos y fortalecernos. Y otras veces, son una oportunidad para acercarnos más a Dios y profundizar en nuestra relación con Él. Recordemos que solo Dios tiene la imagen completa de nuestra vida, mientras nosotros solo vemos fragmentos. Así que la próxima vez que te preguntes, ¿por qué? En lugar de frustrarte, intenta confiar. Confiar en que Dios sabe lo que hace, y que finalmente todo tiene un propósito. Porque aunque a veces no lo entendamos, solo Dios sabe por qué hace las cosas. Y aunque somos libres de cuestionar y buscar respuestas, también debemos estar dispuestos a aceptar que no siempre las comprenderemos. Porque el amor de Dios por nosotros es inconmensurable. Y ese amor es la guía detrás de cada acción, cada situación, cada, ¿por qué? Así que en lugar de preguntarte, ¿por qué? Quizás sea mejor preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? Porque al final del día, cada experiencia, cada situación, es una oportunidad de aprendizaje. Y cada, ¿por qué? Sin respuesta es una invitación a confiar más en Dios. Así que recuerda, solo Dios sabe por qué hace las cosas. Y eso, en sí mismo, debería ser suficiente. Porque al final del día, aunque no entendamos todo, podemos descansar en la certeza del amor infinito de Dios. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Te invitamos a reflexionar y compartir tus pensamientos con nosotros. Hasta la próxima, les deseamos paz y bendiciones en su camino de fe. Bienvenidos a este espacio de reflexión y espiritualidad. Hoy nos sumergiremos en la profundidad de la sabiduría divina, buscando entender por qué solo Dios sabe por qué hace las cosas. Iniciamos este viaje con humildad, reconociendo que somos seres finitos tratando de comprender lo infinito. En nuestra búsqueda por respuestas, a veces olvidamos que hay misterios que solo Dios puede desvelar. A veces nos preguntamos por qué suceden ciertas cosas, por qué hay dolor, por qué hay sufrimiento. Nos cuesta entender los designios divinos, pero debemos recordar que Dios tiene un plan para todos. En nuestra vida cotidiana, podemos sentirnos tentados a cuestionar las acciones divinas. No obstante, debemos recordar que solo Dios tiene la visión completa del tejido de la vida. ¿Por qué solo Dios sabe por qué hace las cosas? Porque Él es el creador de todas las cosas, el principio y el fin, el todo y la nada. Su conocimiento es infinito, su sabiduría inabarcable. Recordemos que nuestra percepción es limitada. Vemos solo una pequeña parte del gran cuadro. Por el contrario, Dios ve todo el panorama, conoce cada detalle, no hay nada que se le escape. Es importante recordar que Dios no es un ser distante e indiferente. Dios nos ama y se preocupa por nosotros. Nuestras dudas y preocupaciones son importantes para Él. Cuando nos encontramos en tiempos difíciles, es fácil cuestionar el plan de Dios. ¿Por qué permitiría el que suframos? Sin embargo, debemos recordar que a través del dolor también hay crecimiento. No todo sufrimiento es un castigo. Muchas veces, el sufrimiento es una oportunidad para crecer, para aprender, para acercarnos más a Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Este plan puede no ser obvio para nosotros, pero debemos confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Nuestro propósito en la vida no siempre es claro para nosotros. Sin embargo, Dios conoce nuestro propósito y nos guía hacia Él, aunque a veces no lo entendamos. A menudo podemos sentirnos insignificantes en el gran esquema de las cosas. Pero recordemos que Dios nos ama y valora. Somos importantes para Él. Es importante recordar que aunque podemos sentirnos pequeños e insignificantes, para Dios somos valiosos. Él nos ve, nos conoce y nos ama tal y como somos. En nuestra búsqueda de comprensión, podemos encontrar consuelo en la oración. A través de la oración, podemos buscar la sabiduría y la guía de Dios. La oración no es solo un medio para pedirle a Dios. También es una forma de escuchar a Dios, de buscar su sabiduría y comprensión. En momentos de incertidumbre, podemos buscar la paz y la comprensión a través de la oración. Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras dudas y preocupaciones. Finalmente, recordemos que no estamos solos en nuestra búsqueda de comprensión. Dios está con nosotros, guiándonos y amándonos. Somos seres limitados tratando de entender lo infinito. Pero hay consuelo en saber que Dios nos ama, nos guía y nos protege. Aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en que Él tiene un plan para nosotros. Solo Dios sabe por qué hace las cosas. Concluyamos esta reflexión con un momento de silencio y oración. Pidamos a Dios que nos guíe y nos dé la sabiduría para entender su plan. Dios, te pedimos que nos guíes en nuestro camino. Ayúdanos a entender tu plan y a confiar en tu sabiduría. Recordemos siempre que aunque no entendamos el porqué de las cosas, Dios sí lo sabe. Su sabiduría y su amor son infinitos. Confiemos en Dios, en su amor y en su plan para nosotros. Recordemos que solo Dios sabe por qué hace las cosas, y eso es suficiente.